Cristina Pedroche es una de las personas más sinceras que hay y que más asumidas tiene las críticas que recibe por las redes sociales. Este fin de semana, El Mundo arranca con una entrevista a la colaboradora de Zapeando y presentadora de Pekín Express, en la que no deja títere con cabeza y donde habla hasta de su ideología política y sus gamberradas de adolescente. En una revolucionaria entrevista de Rafael Álvarez se abre más que nunca y no duda en comentar que ella es muy de izquierdas y que su voto ha ido para Alberto Garzón, porque, según ella, es el más honesto. Además, Pedroche no se considera nacionalista, sino vallecana, y ha afirmado que ella no puede con los ladrones que roban, incluidos los miembros de la realeza, que lo hayan hecho. En cuanto a la hora de ligar, le han ocurrido anécdotas como, por ejemplo, que un taxista cuando le ha dejado en algún lugar y al quedarse su número reflejado por haberlo hecho por teletaxi, el conductor se ha permitido el lujo de escribirle a un mensaje para ver si luego la recogía, hechos con los que Pedroche pone el grito en el cielo y con la forma de ligar en general. La mujer de David Muñoz no solo se ha atrevido a posar con vestidos sugerentes, sino también a colarse en todos los colegios de su barrio para robar algún balón, como ha contado ella misma en la entrevista. Una entrevista de armas tomar que seguro dará que hablar.